Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce y el día de hoy vamos a hablar de tips dermatológicos que no quieren que sepas. Nos llegaron productos nuevos, vamos a hacer video nuevo, así que vamos a hablar de esta marca, es una marca dermatológica muy buena, es de Bioderma, se llama HidraBioGel, es una gel crema, es una crema hidratante. Esta crema está especial para el cuidado hidratante, ayuda a dar una textura ligera, hidrata intensamente para pacientes que tienen tendencia tópica, pacientes que tienen por ejemplo dermatitis seborreica, que tienen resequedades o que tienen irritación en la cara o en el cuerpo, pueden utilizar esta crema. Esta tiene una patente de Acogenium que estimula la capacidad natural de la piel para hidratarse, para regenerar la hidratación. Esta hidratación puede ser profunda o superficial y lo que hace es que ayuda a retener el agua y ayuda al correcto funcionamiento de la piel, así que ayuda un poquito a hidratar, ayuda mucho a mantener la firmeza de la piel y la elasticidad de la piel y con esto menos riesgo de lesiones o de infecciones en la piel. Esta la encuentran en cualquier farmacia grande y bien surtida, se llama HidraBioGel crema, es de Bioderma. Esta cómo se aplica, se aplica mañana y noche sobre el rostro y cuello previamente limpios y pues se va a dejar a que se absorba. Si tienes o tuviste acné por ejemplo y tienes los poros muy dilatados o abiertos como les dicen, puedes utilizar este producto que se llama Sevium Porefiner, que este lo que hace es que va a disminuir el tamaño de los poros, lo que va a hacer es que pues disminuye como le digo el tamaño de los poros, afina la textura de la piel. Esta me gusta porque es para piel mixta, grasa y con pieles con tendencia acnéica, entonces está especial para la mayoría de los pacientes. No es irritativo, no es comeogénico, así que no me van a salir nuevas lesiones o nuevos granitos. Esta crema fluida pues ayuda a reducir el tamaño de los poros dilatados, así que nos va a ayudar un poquito a que no se vean tan grandes los poros, que no se vean esas imperfecciones y pues lo que va a hacer que pues normalmente cuando hay exceso de sebo, cuando hay estrés o fumamos por ejemplo o inclusive la misma contaminación del aire o algunos factores responsables pueden hacer que se dilaten los poros. Entonces, si hay un porre fino lo que hace es que ayuda a disminuir la apariencia de los poros, le da una textura más lisa, les da una textura más clara también y pues los poros van a ser menos visibles, ¿no? Entonces pues la piel se va a ver un poco mejor, va a tener mejor apariencia y también pues va a tener mayor luminosidad. Aquí tenemos algunos otros productos. Si tienes queratosis pilar, si tienes por ejemplo los codos muy gruesos, si tienes por ejemplo también muy muy irritado lo que son los talones, puedes utilizar una crema base de urea, que es esta por ejemplo, esta Ureadin Ultra 30, esta es al 30% de la urea, entonces es una crema de foliante, esta es para pieles engrosadas y durezas, esta pues trae 30% de urea, es de la marca Isdin y pues esta está excelente por ejemplo para esos engrosamientos de las rodillas, los codos o pieles por ejemplo hiperkeratósicas, está excelente, esta como se aplica, se aplica inmediatamente después del baño, o sea me baño y por ejemplo ya me voy y me seco y luego me voy a aplicar esta cremita en capa muy fina, ¿para qué? Pues para que se absorba un poco mejor ya que la urea se absorbe mejor cuando está hidratada la piel. Esta nos va a ayudar a reducir los engrosamientos, ¿por qué? Porque tiene una acción esfoliante de la urea Isdin, también pues tiene una capacidad hidratante y restauradora de la barrera cutánea, así que vamos a tener menos riesgo de infecciones, menos riesgo de recurrencias, porque hay que recordar que la piel es un mecanismo de defensa, entonces si la piel está dañada pues va a haber mayor riesgo de infecciones, ¿no? O que entren algunos bichos o algunas bacterias que son oportunistas, entonces nos va a ayudar bastante con eso. Tenemos esta otra marca, esta es nueva, esta es Cetaphil, es una crema hidratante, es una crema facial para uso diario, esta es una crema excelente para aquellos que me están pidiendo cremas que tengan protector solar, pues esta es la que están, la que estaban buscando, ¿no? Entonces esta es una crema hidratante, pero aparte otra ventaja es que tiene FPS50 más, tiene protección contra los rayos UVB, UVA, entonces es de alta protección y pues esta nos va a ayudar a proteger la barrera cutánea, lo que es la resequedad, incomodidad, rigidez o que la piel se sienta como muy acartonada o tirante como les dicen, entonces nos va a ayudar muchísimo a restaurar la piel, a que tengamos menos riesgo de irritaciones y a que haya menos riesgo de infección de la piel. Esta pues es de compuesto mineral natural, se usa en la mañana y noche para pieles hipersensibles, pero la ventaja, la ventaja de esta crema, de esta crema de hidratante facial, es que la puede utilizar toda la familia, no es para todo tipo de pieles, así que se las recomiendo totalmente. Si tienes manchitas o marquitas, por ejemplo, por el sol, por algunos fármacos, porque me apliqué alguna crema, porque me aplicó algún retinoide y pues tuve hiperpigmentación, puedes utilizar este fotoprotector, que es Fotoultra 100 Disdin, este lo que hace es que corrige y pues va a unificar el tono de piel, así que está excelente, es un fotoprotector con triflacción despigmentante, es FPS 50 más, protege también contra los rayos UVB, UVA, es de protección muy muy alta y pues los resultados se empiezan a ver al mes de empezar a utilizarlo, así que está excelente y pues lo encuentran también en cualquier farmacia grande y bien surtida. Este pues no es grasoso, no es comedogénico, así que tampoco nos va a sacar granitos y pues nos va a dar muy buena protección contra los rayos solares. Este es otro fotoprotector de los que me piden bastante, este la verdad en lo personal me gusta muchísimo, es para pieles hipersensibles, es para pieles inclusive atópicas, este se llama Fusion Water Is Din, este la ventaja es que no irrita los ojos y pues tiene alta protección contra los rayos solares UVB, UVA y pues es FPS 50 más. Este se aplica en todas las áreas fotoexpuestas, tres veces al día de preferencia y lo que me gusta de este es que no queda la piel brillosa, no queda la piel grasosa, no se siente pesado, no es comedogénico, no trae perfume, no trae, no trae de este, algunos, algunas propiedades que nos pueden empeorar, por ejemplo algunas situaciones como la piel delicada, la rosácea por ejemplo, el acné, así que está excelente para toda la familia y pues también si tienes alguna manchita, algunas arrugas por ejemplo, también nos va a ayudar muchísimo como, como reparador, ¿no? Tengo este contorno de ojos que es de Mineral 89, este la verdad lo piden bastante, es muy bueno, es un reparador fortificante para los ojos, esta es una presentación chica, este es reparador fortificante para ojos, trae 89% de agua mineralizada, perdón, trae ácido hialurónico y trae cafeína, este lo que va a hacer es que hidrata, alisa y va a reducir las ojeras, también nos va a ayudar a disminuir un poquito lo que son las las arrugas por ejemplo y pues a darle más vitalidad, a darle más hidratación a lo que son los párpados y pues la verdad está excelente, el precio pues está excelente también, lo encuentran en cualquier farmacia grande y bien surtida por ejemplo y pues no es necesario, son de venta libre así que no es necesario que nos los indique algún médico, este se aplica dos o tres veces al día sobre los párpados irritados, ¿no? Y pues esta es cetafil, esta es una, es una loción, es una loción para piel sensible, normal a seca, esta lo que nos va a hacer es que nos va a hidratación inmediata e intensa hasta por 48 horas, esta pues tiene aceite de aguacate, trae vitamina E y B3 y trae provitamina B5 y nos va a ayudar con los cinco, con los cinco signos de la piel sensible, entonces está excelente la verdad, sí se lo recomiendo bastante, se lo recomiendo bastante, es una muy buena marca, nos ayuda un poquito a reducir las irritaciones, a reducir las recurrencias, como le digo no es comedogénico, no nos van a salir más granitos y pues la verdad viene una presentación muy muy buena, es muchísimo producto, este producto fácil nos va a durar uno o dos meses dependiendo qué tanto cantidad nos estemos aplicando, aquí está, cetafil se llama, entonces la ventaja es que también es para rostro y cuerpo, no trae fragancia, no trae perfume, no es comedogénico, está probado por dermatólogos así que está verificado y tiene estudios de que avalan que tiene muy buena protección solar, digo protección e hidratación, perdón, es hipoalergénico así que no nos va a causar irritación, está probada en diferentes tipos de pieles así que están excelentes este tipo de productos, esta viene una presentación de 473 mililitros, hay unas más pequeñas pero esta presentación la verdad pues dura bastante así que se las recomiendo totalmente, es una noción hidratante y lo que va a hacer es que va a reparar la barrera cutánea, va a ayudar un poquito con la, a fortalecer la piel debilitada, va a ayudar un poquito con la resequedad, con la descamación y pues con esa comezón, picazón, aspereza que pudiera presentarse como en, como en las pieles hipersensibles, si tiene alguna duda o pregunta déjamelo aquí en los comentarios por favor, le voy a dejar los links, los links ahí de compra por ejemplo para que vayan y chequen este tipo de productos para que no anden batallando en donde lo encuentro, ahí le dejo los links aquí en la descripción del video, aquí hay algunos productos, vamos a estar haciendo videos nuevos entonces ahí para que me apoyen con los videos y si tienen alguna duda o pregunta, algún comentario déjenos aquí en los comentarios por favor, los invito a que se suscriban a mi canal de youtube Dr. Francisco Arce y le dan me gusta a la página del Dr. Francisco Arce, ahí en mi página de Facebook, les mando un fuerte abrazo y cuídense muchísimo, que tengan excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.